saludos a nuestros amigos y amigas de la revista de medicina y salud pública gracias por acompañarnos hoy vamos a ver cómo anda el recinto de ciencias médicas la academia la investigación que se hace desde puerto rico en torno al cobit y también cómo va a operar el semestre escolar que se avecina y también si hay clases en verano así que quién mejor para orientarnos sobre todo lo que ocurre allá que el rector del recinto de ciencias médicas el doctor segundo rodríguez kilichini cómo se encuentra doctor hola mayra muy bien un placer estar contigo en esta entrevista y pues nada aquí en el recinto seguimos trabajando duro ya hemos celebrado unas hemos hecho unas ceremonias de fin de curso como si fuese una graduación con la escuela de medicina de la escuela de enfermería y pues verdaderamente hemos reconocido que ha sido duro para los estudiantes haber estado en línea durante este semestre verdad no es lo que ellos han estado acostumbrados y dentro de todas las personas que nos hemos afectado en esta pandemia pues pues mi cariño especial a todos esos estudiantes que han dado la milla extra para ver a terminar y culminar todos sus esfuerzos con el éxito que han tenido este a través de estos cursos en línea claro y que serán los soldados de primera línea que van a continuar batallando con el COVID y con cualquier otra situación que surja de ahora en adelante así que también nuestro cariño nuestras felicitaciones a todos ellos tiene el número de cuántos digamos nuevos profesionales de la salud tenemos hoy producto de nuestro recinto de ciencias médicas bueno son el número no ha variado mucho de los que se gradúan son cerca de 800 eso ha sido bastante consistente con los años anteriores así que ellos pues continuarán verdad su su la culminación de sus éxitos y todavía les falta recoger muchísimos éxitos más este es solamente el principio verdad en esta época difícil de la pandemia donde van a tener muchísimos retos interesantísimos pero estoy seguro que con la preparación que han adquirido aquí en el recinto con esa facultad espectacular que tenemos pues van a ser profesionales claro que sí sobre todo que los necesitamos para ir sustituyendo verdad a aquellos profesionales que se van que migran pero doctor el recinto también ha participado en investigación y en el trabajo además de habernos prestado varios de los recursos incluyéndolo usted para trabajar directamente con lo que fue el task force y a nivel de la estrategia de gobierno pero ustedes desde la academia también están colaborando con los esfuerzos en contra del cobit alguna novedad sobre algunos de esos estudios pues mira magda qué bueno que me preguntas eso el task force todavía sigue trabajando pero como ya tú sabes pues somos profesionales que tenemos nuestras clínicas nuestras prácticas y estamos asesorando a las autoridades de una manera más menos presencial verdad pero estamos ahí pendientes este hemos tenemos varios artículos que se van a publicar próximamente varias publicaciones importantes en revistas prestigiosas de eeuu y tenemos un libro que que ya está casi finalizado este que va a ser espectacular sobre la experiencia del cobit y todas las todos los sucesos que han habido así que ha sido una una situación bien importante bien enriquecedora en todos los aspectos verdad de poder contribuir con nuestra con nuestra sociedad con nuestra comunidad con las recomendaciones lo que me gustaría decir es aparte de las cosas científicas es que esto no se ha acabado hay muchas personas que que han estado en sus casas por los pasados meses y con estos privilegios que hemos tenido de la gobernadora porque la verdad es que el pueblo de puerto rico ha demostrado una gran madurez en verdad y han tomado esto muy en serio y lo demuestran las cifras verdad y los números que tenemos no las cifras de los casos positivos sino los casos que están en los intensivos y los pacientes críticos verdad que en eso nos basamos este pero esto no se ha acabado y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que va a pasar en las próximas semanas no queremos unos picos una recontaminación que es la que nos vayamos a tener problemas así que yo aprovecho para exhortar a todas las personas que nos están escuchando a que sigan utilizando las máscaras lavándose las manos y el distanciamiento social o sea esto no se ha acabado esto todavía falta y hemos hecho una gran labor hasta ahora y tenemos que seguir haciendo esto tenemos que ser bien conscientes de esto no desesperarnos y ver qué pasa así que estaremos monitoreando la actividad con el task force que es el grupo académico del Instituto de Ciencias Médicas y estaremos monitoreando todo lo que está pasando aquí a la letra para poderle hacer las mejores recomendaciones a la señora gobernadora que bien quería también saber si producto de todo este proceso de vigilancia además de ese libro habla habrá quizás algún curso nuevo algún proyecto académico porque obviamente la experiencia del COVID en Puerto Rico es única verdad aquí hubo además unos protocolos distintos de la manifestación ha sido distinta también correcto hay varios estudios que van a estar saliendo entre ellos tenemos uno de los estudios dirigidos por el doctor Jorge Santamabagur que tú lo conoces que está llevando él es uno de los directores del departamento de él es el director del proyecto ACTU verdad y él está llevando un estudio para ver la terapia de hidrocloroquina y acitromicin como agentes como medicinas para los pacientes que recién son diagnosticados con el COVID así que eso se está estudiando ahora van a haber dos grupos de tratamiento de mil personas cada uno y estaremos dándole más detalles más adecuados también quería saber este rector para el próximo semestre habrá muchas personas muchos jóvenes que querrán perseguir una carrera en el área de medicina de salud pública cómo va a ser ese próximo semestre y en verano también si va a haber grandes diferencias pues mira Mayra no hemos tenido que mover a la educación en línea los cursos de verano van a ser en línea el semestre que viene mayormente va a ser en línea pero como tú sabrás que hay muchos cursos que tienen que ser presenciales que van a haber laboratorio y ese tipo de cosas así que va a ser primordialmente en línea pero algunas cosas pues van a ser presenciales que será como híbrido y esto va a ser así pero tomando en cuenta todos los procesos de reintegración todos los protocolos para poder estar preveniendo la exposición exagerada de contacto que todo esté limpio que todo el mundo usa su mascarilla evitar el aconglomeramiento y dentro de ese marco de de prevención pues las costas los pulsos que tengan que ser presenciales pues lo van a ser este doctor qué impacto cree usted va a tener sobre el interés que tengan los estudiantes en perseguir una carrera ya sea en medicina o salud pública todo lo que hemos vivido con el COVID porque si cierto es que hay una gran demanda o sea que hay un trabajo asegurado para los que estén en esa área de salud también hay grandes riesgos verdad y mucho temor usted cree que pues haya más interés de estudiantes mira yo creo que todos los estudiantes se han dado cuenta de la importancia que es el tema de la salud ya sea en medicina, enfermería, farmacología, salud pública y yo creo que en el mundo entero el tema de la salud ha ocupado un espacio de primera, de primer orden y aunque hay riesgo para los first responders y todas estas cosas yo creo que eso es una motivación y lo hemos visto verdad con todos los estudiantes y toda toda la alegría y todo el entusiasmo de todos los que se han graduado recientemente así que a pesar de que es un riesgo que se puede controlar con los personal protection equipment yo creo que aún así es un motivo de alegría de celebración y de entusiasmo para que sigan en esta carrera pero ya le he preguntado como académico como miembro del task force en el área de salud pública ahora como clínico cuál es la reacción del público a esta altura de la pandemia y también de la reapertura en términos de si están ya regresando a buscar los tratamientos están recibiendo el tratamiento adecuado los pacientes pues mira yo creo que en términos generales los pacientes que necesitaban su tratamiento pues lo estuvieron recibiendo durante todo este tiempo hay otros pacientes que tienen enfermedades crónicas que se han postergado un poco su cuidado y ahora que están empezando de nuevo a retomar su salud y se está haciendo siguiendo los protocolos muchos de ellos que se desarrollaron en el task force para por ejemplo la cirugía electiva, la cirugía de emergencia, las visitas de los médicos, las visitas de los dentistas los procesos de intubación a los pacientes, los protocolos que tiene cada institución, cada hospital y pues yo creo que dentro de ese marco de seguridad yo creo que ahora estamos empezando a ver un flow de pacientes que tenían condiciones que se podían esperar un poco y ahora están retomando su salud y eso es algo que es bien importante particularmente en los pacientes que tienen condiciones crónicas que tienen que tomar medicamentos, que tienen que monitorearse, pacientes diabéticos, infestenso pacientes que tenían alguna cirugía que no era de emergencia, la cirugía semi-electiva pues se están volviendo a ver y yo creo que se está haciendo todo bastante bien se está llevando de la mano y se está viendo la prevención y se está viendo la responsabilidad no tan solamente de las instituciones públicas y privadas sino la responsabilidad de los pacientes como tal de los familiares y yo creo que tenemos mucha conciencia y parte del éxito que hemos tenido en contener esta pandemia pues es por eso, así que quiero aprovechar para felicitar a todas las personas que no lo están viendo por el esfuerzo que han hecho y recordarles a todos los que se van a hacer ejercicio por ahí que usen sus mascarillas, a veces se les olvida Claro que sí, este fin de semana había mucha gente en las playas, al aire libre y mucha gente sin mascarilla Este doctor finalmente sobre la aportación de la academia a esta crisis y a otras que puede tener el país ¿Cómo usted ve la futura participación de la academia en nuevos problemas que enfrentemos como sociedad? Pues mira Mayra, esa es una excelente pregunta, eso lo tenemos en el libro que escribimos, lo tenemos en la parte final La academia ha jugado un rol súper importante en este tipo de pandemia Recuerda que del principio no sabíamos lo que era esto, lo único que teníamos eran los números esos súper impresionantes de China, de Italia, de España No contamos que el aislamiento social, el lockdown que hizo la gobernadora aquí iba a tener un impacto tan positivo Pero no sabíamos nada, la academia tuvo una aportación espectacular No sabíamos, entre las cosas que se lograron, diferenciar las pruebas que habían Si eran rapid test, si eran las moleculares, en qué se diferencia una con la otra Desarrollar protocolos, nosotros desarrollamos cerca de 40 protocolos que están en nuestra página Hicimos recomendaciones en las aperturas Y con las recomendaciones quiero decir, son recomendaciones como asesores Porque la decisión de todas estas asesorías la toma el ejecutivo Nosotros pues tenemos un rol bien importante que es de asesor No se va a hacer lo que nosotros hagamos, sino nosotros hacemos unas recomendaciones Y pues el primer ejecutivo analiza la situación completa Pero el rol de la academia ha sido algo espectacular Siempre hay espacio para mejorar Y yo creo que todas las agencias deben de Cuando haya una situación de esta naturaleza Darle apertura a la academia Para poder buscar soluciones a los conflictos Y abrirle la puerta a la academia Y no cerrarle la puerta Siempre hay sus riñas Y hay muchas cosas que se deben y que se tienen que mejorar Pero la aportación sin duda de la academia ha sido algo espectacular No tan solamente aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos Y esperamos que este issue que tú mencionas Que tú ya mencionas Se pueda seguir mejorando A través de las experiencias y las diferentes crisis Que tengamos que pasar en el futuro Esperamos que no vengan muchas más Y si usted lo vuelve y lo convocan Usted dice presente Presente Bueno y siempre ha estado ahí al frente, ¿verdad? Del recinto de ciencias médicas Donde se forman los profesionales en salud del futuro Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado Sí, un placer Y pues sabes que estamos aquí a tus órdenes Cualquier información que desees transmitirle a nuestros estudiantes O a nuestra comunidad Pues estamos aquí para servirte Bueno y gracias por la primicia del libro Y de las investigaciones Así que estaremos muy pendientes Vale, muchas gracias Bueno y gracias también al público de la revista de Medicina y Salud Pública Por siempre acompañarnos Y decirles que nos pueden seguir Con todas estas transmisiones En las redes sociales Bajo arroba revista MSP Y también escuchar esta conversación Con el rector del recinto de ciencias médicas En el podcast que subimos a la plataforma de SoundCloud Será hasta una próxima ocasión Que la pasen bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!